Esto es, las puras cabangueras, con los alegres de Ticuanguete Nada me importa que no me quieras y me desprecies como tú quieras Nada me importa que hayas matado a mis esperanzas de mil maneras Si yo te quise, no te lo niego, pero te juro que hoy no te quiero Porque no llevas dentro del pecho un corazón bueno y sincero Y ahora sigue, sigue engañándote sola, sigue fingiendo caricias, sigue forjando ilusiones Y sigues, sigue por ese camino, ojalá y quiera el destino, que sufras como yo Y somos los reyes del meneo, los alegres de Ticuanguete Con vosotros, donde estás que no te veo Lo que tú quieres es divorciarte de mi cariño Te vas con otro, que pretendes vivir mejor Porque soy pobre, te convencieron que me dejas Te vas con otro, lo que te quieras, menos amor En la capilla, cura de amarme toda la vida El Señor cura, representando la ley de Dios Te veo las sentencias de estar unidos hasta la muerte Y ahora te atreves a proponerme separación Te puedes ir a donde quieras, con quien tú quieras Te puedes ir, pero el divorcio, porque es pecado, no te lo doy Te puedes ir, a donde quieras, con quien tú quieras Te puedes ir, pero el divorcio, porque es pecado, no te lo doy Esto es un besito al oído Para todos los románticos Con los alegres de Ticuanguete Uy, uy, uy Nosotros Ay, pero si te encontré Del brazo de otro No te molesté, corrí y lloré Sintiendo el coraje de haberte encontrado Con otro querer Ay, pero dime, 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 ¿por qué me engañaste? Si siempre juraste Que era yo tu adoración Ay, pero dime, ¿por qué? Espequismo fue tan solo tu amor Y de aquel cariño que un día me juraste El tiempo lo borró Ay, espequismo de amor Espequismo de amor Del brazo Y de aquel cariño que un no Enormir Gracias. 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 Gracias.